Gente, antes de ir con el vídeo vamos a ir con el ganador de los guantes del sorteo anterior que esta vez sí se pueden entregar porque hemos sido más de 10 depositantes así que dicho esto, vamos allá y el ganador es, atención, Daddy Enhorabuena, ponte en contacto conmigo y te enviaré esos guantecitos y gente, nuevos guantes, nuevo sorteo para depositantes exactamente igual que el anterior, tenéis que depositar dinero en la página con skins, no sirve y con más de 10 participantes entregamos el sorteito si no conseguimos ser más de 10, pues daremos otra skin de unos 20-30 dólares dicho esto gente, vamos con el vídeo Gente, entramos aquí ya full traviesos Mira, 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 empiezo ya con 10 al rojo ¿Por qué sí? Y digas tú, joder ¿Y por qué no, eh? ¡Uy, chiquilín! Empezamos ganando, y dije Nah, este no puede estar pasando, eh Me gusta el este de la abeja, eh, está guapo Por favor, que se pongas al tarrina un poquitín, tío hasta que yo, pues yo qué sé, sea feliz Estaría bien, y dije, ¿tú qué opinas? Yo últimamente, ese gorro la última vez, nos pegó una guapa guapa, eh Pegó, sí, pegó una guapa Lo que ese gorro te da, te lo quita bastante rápido, eh O sea, es una locura, tío Play de vida Déjame ser feliz, ese gorro, por favor Es que ahora voy con miedo, porque si me estampa, ¿qué? ¿Ahora voy con miedo? Claro, es que me va a estampar O dame el verde Bueno, vale Bueno, ya va A poco a poco va, ya va A poco a poco Vamos a hacer así algo chill Un 1-6 A que ahora cambio otra vez al rojo Me la estoy dibujando el verde Va a rar ir ya la página, eh De la AHA Estas horas siempre hacen cosas Vale De aquí, gente Nos vamos a ir ya A las hate battles Pero bueno, vamos a hacer el 2 contra 2 mético Y tengo pensado para hoy La estrategia de la Martingala Que es Ir doblando Hasta que gane la batalla Hasta ponerlo en Crazy Mode ¿Por qué? Porque así es el nombre de la estrategia Ah, pero por ninguna razón Simplemente Martingala Porque era bonito, ¿no? Alguien le podría el nombre, supongo Gente Vamos a ir doblando Hasta que ganemos Ese es el truque Y encima Esta primera batalla es gratis Porque es con el beneficio de la batalla anterior O sea, de la ruletilla Crazy Mode Tenemos que tener menos pasta De momento ya vamos perdiendo Ah, hoy toca para ganar por lo que sea Y no, eh Y no hemos elegido bien Ay, no se pasa La última Si le tocan 2 a ellos Ya nosotros ninguna ganamos Era al revés Bueno, pues 2 y 2 ¿Qué te parece? Bueno Hemos perdido No pasa nada No pasa nada porque la Martingala es esta Es esta la estrategia, gente Lo suyo es perder Seguimos en Crazy Mode Voy a estar en Crazy Mode todo el puto rato O sea Lo tengo que estampar todo Lo estampo todo Ahora son 10 Oh Y el que vaya a editar esto No quiero que edite todo esto No, oye Calma, tío Un poquito de calma Tú no quieres estampar Y el editor no quiere editar 80.000 cajas Ganamos, eh Ganamos esta ya Y estamos perfectos, eh Y todos contentos Hubiera sido la polla Ah, no, coño Es verdad Sí Empezando así Habría sido increíble Estas cosas no pasan No, no El suyo es hacerte sufrir Oye Deja de pagarme, por favor Ese gorro, tío La primera es que voy a escuchar eso, eh Pero es que lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que cuando lo pongo en Classic No me da ni una, tío Y si son fantamás Que tengo yo en la cabeza Y me estoy tirando a mí malas vibras Venga, se gana fácil, bro Antaño No hicimos una vez la estrategia De se gana fácil Y acabamos ganando Pues vamos a hacerlo, tío No, no era estar callados Como así No, creo que hemos hecho Hemos hecho tantas cosas Hemos hecho varias, eh No estás lejos Venga, va Se puede Tío, a nosotros nos están dando Las caras Y a ellos las baratas Otro puto Crazy Mode Que se nos va la mierda, eh Vale Aquí Vale Bien Dos más Dos más Está bastante igualada la cosa Danos basura Y a ellos cositas Te voy a dar la WP Te voy a dar la WP Cago con Dios Pues tengo que darle dos Ninguno de nosotros dos a ellos Y ganamos Facilito No, te da la Scout Tío, 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 tío 120 ¿Vas a seguir la estrategia de doblar? Sí Es que es la que hay que seguir, tío ¿Cómo se va? ¿Has dicho? La Martingala La Martingala Buen nombre Martínez es un hijo de la gran Pero no hemos hecho 10, ¿no? Los hijos serían 20 Y seguir Pero es que Y la avaricia de querer ganar De una puta vez, tío Pero la Martingala No estaba funcionando, ¿no? ¿All in? ¿Es? Sí Hostia Tenemos que Que me ha agafado Importante Le tienen que dar Matinor a ellos, gente Recordatorio Es que no Es que no puede ser Que ponga Crecimony Y pierda las tres, tío ¿Qué me estás contando? Pongo Solo juego a Classic, tío Me lo sabía anterior Pero vamos que No adelantemos Acontecimiento Hay que ser positivos Hay que ser positivos En esta vida Todo hay que ser Pura positividad Que le suelten la La pipa, tío ¿Quién no la va a soltar a nosotros, tío? Batalla de ciento y pico, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Llegándome los sentimientos Mi bot está colaborando, ¿eh? Yo no Yo puedo parar ¿Por qué todo es clásico Ahora mismo conmigo? Por favor Bien Vale A ver, acabar el vídeo Con 250 coins De la página Sería increíble, ¿eh? Por favor Se sugerró, por favor A ver Bueno, lo de que el bot tenga Bueno, justo ya no, ¿no? Debe decir que tenga 80 céntimos ¿Qué es, tío? Lo de perder dinero Solo porque mi bot no recibe Voy a cerrar esto Para que no me dé lag Que a lo mejor Eso es el causante del lag No lo sé A ver, lo bueno Es que cuando nos pagan nosotros A ellos también A mí te digo 12 cajas Y que el bot no haya recibido nada Me da miedo Por esto, perdón Uf Rojo, ¿eh? Vale, bien A ver, de momento Ya está casi pagado Lo que nos hemos gastado Putada va a ser Que va a ser La batalla más cara Que hayamos hecho en mucho tiempo Y que no nos salga ni rentable Tenemos que llegar a 100 Un par, ¿eh? Hostias Estaba claro ahí, ¿sí? Estaba claro La verdad es que Yo lo estaba pensando Por la razón De que estaba pagando poco Pero a ver Vas bien igual, ¿eh? Creo Sí, pero Bastante igualado Pero no va mal Pero, tío Y no podía haber estado tranquilo No, no Claro que no No, ahí, espérate Dale más de 10 A esta gente, hombre Que se la merecen Que son buena gente, coño Eso es, eso es Sigue así un ratito Anda Como le dé una pipa Al de abajo Porque no le paga una mierda Me voy a rayar, ¿eh? Es increíble Lo poco que le han pagado Al bot de abajo, ¿eh? No, y aún así Y aún así Y aún así No sé si el bot Es mi mejor amigo O me va a pegar Una apuñalada por la espalda Tengo gastado 110 De batalla De momento Ya llevaríamos unos 150 Aproximadamente Porfa, deja de pagarnos Dos a nosotros Ya ellos uno No, no tengo ninguna Ya yo dale dos Y ya estoy súper Estoy súper cagado, tío ¿Por qué hemos remontado tanto? Vale, 10 pavos para ellos No creo que las últimas 3 Por favor No, no, no Bueno, vale, bien Vale, con 10 pavos Que paguen a todos está bien ¿La última? No, no, la última Pero cállate Ha quedado otra Ay, ay, ay Itzi, tío ¿Por qué has dicho la última? Vale Hemos ganado, ¿no? Yo diría que sí Efectivamente 477 230 más o menos 98 Gente Aquí se acaba el vídeo Más sufrido hasta la fecha Eh, vaya tela, eh Es que lo del anterior También fue duro, duro Importante Habéis visto el nuevo sorteo Que tenemos activo Eh, habréis visto también El ganador del sorteo anterior Y, y nada De vosotros depende Que se sigan haciendo Estos sorteos tochos Imagino que Como el siguiente sorteo Lo hemos hecho solo De 10 participantes Pues depende de la gente Que haya participado Este será de 10 participantes O de 15 Lo habréis visto al principio del vídeo Así que no lo sé Eh, nada Y chicas Gracias por estar aquí Y nos vemos gente En el siguiente vídeo Chao Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!